Estudiaron en 5 años a un número de 2.800 mujeres menores de 62 años, a las cuales se les estudió 5 años, sobre la experiencia de 30 minutos diarios de actividad física. Podría ser de caminar, pero no caminar ni que voy a limpiar, no voy a limpiar. Bueno, caminar. Y actividades físicas que involucraron ejercicio con 30 minutos de actividad física, demostraron esto del Departamento de Medicina de Harvard, que estas personas con este tipo de enfermedad, Alzheimer o la demencia, demostraban que disminuía en un gran porcentaje lo que es la pérdida de la capacidad mental. O sea, hicieron estudios entre estas mujeres y entre otras mujeres, en las cuales no recibían actividad, pasaban de tiempo sentado, a la tele o lo que sea, que las personas que estuvieron en la actividad física tenían un porcentaje menor de la pérdida. La pérdida de la capacidad mental. O sea que todavía fueron un poco más activos, su pérdida fue más lenta, que en cambio la otra mujer es rapidito, perdieron su capacidad mental de reconocer. También demostraron que en un porcentaje mayor las personas que hacían actividad física vendrían a mejorar lo que es la agresividad. Mejoraban el estado de ánimo y mejoraban la agitación. Un paciente que hacía media hora de actividad física disminuía el estado de agitación y de agresividad. Estaba comprobado al otro porcentaje de pacientes en los cuales no se vivían. Esas personas estaban agresivas con sus familiares porque se sentían frustradas. Y en las actividades físicas, el otro también porcentaje se demostró que las depresiones que afectan mucho a sus familiares, a nuestros familiares, disminuían notablemente. Y también eso lo pude comprobar, los estudiantes de la nacional hicieron un proyecto con pacientes que fueron a visitarnos a su casa y le dieron tratamiento por tres meses. Ellos demostraron que el paciente cuando lo llegaron a evaluar, el paciente mucho estaba detenido. Empezaron, los evaluaron físicamente, cómo estaban sus movimientos, su postura, en donde pasaban la mayor parte del tiempo, le hicieron una evaluación. Le preguntaron a los cuidadores sobre su hobby, el interés, el que había hecho y todo eso. Al final, ellos de los tres meses descubrieron que el paciente, que al principio estaba desfumido, no quería hacer nada. Al final de los tres meses, ellos estaban más contentos, más con el que se estudian, hacían las actividades mejor. Cuando pasó todo ese periodo de tiempo, que al inicio que no quería, no, que estaba desfumente, muy, muy deprimido y mejoraba totalmente.